Es un día triste para nosotras pero esperanzador. Este es un caso especial, es un caso especial y la coordinadora está pendiente intentando arropar a su disposición todas las organizaciones de la coordinadora de lo que ella ha necesitado porque ha sido terrible, ella no se daba cuenta de que estaba siendo vigilada, lo sospechaba pero no lo sabía. Entonces lo que exigimos es que hombres que tienen órdenes de alejamiento, hombres que tienen ya sentencias condenatorias y pueden estar acosando a las víctimas que sean los controlados, que sean los que utilicen las pulseras telemáticas estas que sepan dónde están en cualquier momento. Lo que está pasando la compañera de que esta violencia estructural, la violencia machista es una violencia estructural y deja no solo mujeres asesinadas y criaturas como llevamos este año siete criaturas por violencia vicaria, sino que deja mujeres destrozadas de por vida, con secuelas de por vida. Estamos preocupadas por su salud, por que aguante y estamos aquí para demostrarle nuestro cariño, nuestra solidaridad, nuestra sororidad y también para que sepan las instituciones que vamos a estar vigilantes para que se haga justicia. Porque el año pasado en este país asesinaron a 100 mujeres por esta violencia estructural, por la violencia machista de hombres que habían sido sus parejas o seguían siendo sus parejas.